Cuando tú lo emborboseas, cuando tú dices de quién es eso, es tuyo. ¿Cuántas veces ustedes hacen el delicioso en la semana? Pero ¿cuál de los dos es más caliente? Igualito. Preguntan por aquí. ¿Alguna vez has estado con una mujer o te gustaría estar? Te han dado por dentro. ¡Ay, no, yo no podría hacerla! Sí, claro. ¿Y duele? Ey, ¿y duele? ¿Y tú no miraste más allá? Sí, el cuerpazo. Y estaba dándole zoom a ver si lo tenía grande chiquitito. A ver. Seguimos hablando, hablando. Nos dieron las 3 de la mañana y yo le dije, me tengo que cambiar para ir a la mega. Y le dije, yo de cuero. Si me quieres conocer, llévame un café a la mega. Hoy, en el walkie talkie con Yuvelkis, conoceremos a la empresaria venezolana, locutora profesional, periodista y comunicadora social, Jessica Pereira. Todo un espectáculo de mujer. ¡Qué chulería! Jessica Pereira con nosotros. Bienvenida, Jessica. Gracias, mi amor. Contenta. Para mí es un honor estar aquí. Además de que te tengo mucho cariño, me hacía falta un reencuentro. Teníamos muchos. Desde Geisha y nosotros nos grabábamos juntas. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas el otro día me han hecho? Pero eso lo vamos a contar más adelante. Mientras, Jessica, yo quiero que la gente conozca un poquito más de ti, de tantas cosas que tú eres, que has hecho, que sabes hacer. Y la gente se enfoca mucho en lo físico, que es espectacular. Es una mujer bellísima, pero tienes un corazón maravilloso que yo quiero que la gente conozca muchísimo más el día de hoy. Vamos a comenzar hablando de Venezuela. Ok. ¿Qué tal tu infancia en Venezuela? ¿Dónde te criaste? ¿En qué parte de allá? Ok. Nací en Caracas, en Santa Mónica específicamente. Mi infancia en Venezuela fue bonita. Tú sabes que yo honestamente nunca vivo mucho del pasado. Siempre estoy, creo que eso es un defecto, siempre estoy en el presente y visualizando el futuro. Tengo recuerdos lindos, pero honestamente no es que yo me corto las venas como hay gente que porque cuando yo era niña, iba al colegio, inclusive para hacerte más honesta, no tengo conexión con ninguna amiga o amigo de la infancia porque he sido una persona tan nómada, gitana, por decirlo así, que cuando tú cambias tanto de país y cambias tanto de vida, es difícil tú mantener una conexión con alguien cuando no tienes nada en común. Entonces, tengo como recuerdos lindos en Venezuela, pero muy chiquitos, o sea, como ya, qué chévere. Debe quedar más o menos. 12, 13, el colegio. Pero si te soy más clara, la parte más linda de mi vida, yo la he vivido en República Dominicana. ¿Por qué? Porque es donde tengo más lucidez. Claro, donde recuerdas todo, has conocido gente más madura que ha conectado con tu corazón y mucho más. Pero en Venezuela, dime en el colegio, ¿cómo tú eras? El diablo. Tú eras de las traviesas. Claro, mi amor, es que me gustaba pegar chica en el pelo, me encantaba sentarme de última. Soy malísima con los números. Mala, mala, mala. O sea, una vaina de que la raíz cuadrada, yo no entiendo. Y tan buena para los negocios, yo no entiendo. Sí, porque me gusta todo lo que es pensar, pero no con números. Un ejemplo, historia me fascina, los deportes, por supuesto que sí, biografías y eso. Pero cuando tú me hablas de biología, química, yo creo que lo de los negocios, es por la necesidad intrínseca de tú querer crecer y echar hacia adelante te hace ser buena porque o eres eso o tienes que delinquir para ganar dinero. Entonces, cuando eres como yo, que te crías básicamente en la calle, por decirlo de esa manera, tan joven, expuesta a todo, tú decides, voy por el camino del bien o empiezo a josear. O pongo mal. A ver cómo me va, pero sí. ¿Y de tus padres allá que se dedicaban cuando estaban en Venezuela? Mi mamá es enfermera y mi papá es la persona a la cual yo estoy más orgullosa en el mundo. Mi papá es herrero. ¿Sabes lo que es herrero? Sí, de los cierros, con... Que hace puertas, escaleras, todo lo que tenga que ver, esto así. Todo esto, ok. Sí, y yo es una persona tan maravillosa porque, te cuento, su papá... Igual cocinero, se me dice. Mi papá llegó hasta tercer grado. No pasó más de tercer grado. Y es una historia muy linda porque su papá muere, su abuelo muere, y él hereda, cuando él estaba en tercer grado, un taller de herrería. Un niño. Ajá. Entonces, él comenzó haciendo cosas de hierro, fue creciendo con eso. Él veía como a la gente, tú puedes perder un dedo, todos sus empleados. Deliriosos, sí. Y nunca tuvo la oportunidad de estudiar, y él aprendió todo lo que sabe hoy en día de manera autodidacta. Y llegó a tener su localcito propio, su negocio propio, y es la persona que yo más ha tenido en mi vida porque logró mantener no solo a mi mamá, a mi hermana, a mí, sino a sus hermanas y a la familia de sus hermanas en un gran momento. Wow. Como una persona que solamente llegó a tercer grado, pudo conseguir crecer y tener su negocio propio. Entonces, para mí, él es todo. Para mí, él es la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Amén. No, se verá que se lo merece porque en ese momento, cubrirlas a ustedes tres, a sus hermanos. Una persona que llegó a tercer grado. Y quien no lo conoce, yo que he tenido la oportunidad de tratarlo, de compartir con él. O sea, un hombre súper dulce, muy amable, siempre con una sonrisa. Chulo, o sea, el nombre más chulo del mundo, papá y Jessica. Sí. Mi mamá también es un ser humano extraordinario, altruista totalmente. ¿Tu mamá sabe que es la que tiene el control en la casa? No, mi papá es más arrecho, sí. ¿Es verdad? ¿Por qué no parece? Sí. Mi papá es fuerte. Lo que pasa es que mi mamá es como con el control, pero ya, ajá, ajá, no. Siéntese ahí. Sí. Y Jackie, mi hermana, ella es mi única hermana, es sumamente inteligente, impresión, impresionante. Mi mamá es colombiana, mi papá es de sangre portuguesa, de madera, entonces la familia de ellos migran para Venezuela y ahí nazco yo. O sea, que tengo una raza de cultura rarísima. Ahí se ve el fruto de Jessica Pereira. Entonces, hablando de tu hermana, que siempre ha sido como tu mano derecha en los negocios, yo que conozco a Jackie, como que han siempre... Te conoces a Jackie, te conoces a toda mi familia. A toda tu familia. Entonces, como que siempre yo he visto súper penetradas las dos, siempre trabajando juntas. ¿Qué ha significado ella en tu vida y en todo tu proceso? Yo creo que Jackie ha sido la persona puntual para que yo pueda estar donde esté. Jacqueline llega a República Dominicana, lo voy a contar aquí, porque ella lo contó en un blog de YouTube que hizo en mi canal. Jacqueline es socióloga, agresada de la UCB, de la Universidad Central. La Universidad Central de Venezuela es una persona brillante, mana. La antítesis mía, porque ella es de las que se dedican a estudiar y yo soy como de las que aprendo de la calle. En la UCA, como dice Brea. En la Universidad de la calle, como dice nuestro hermano Brea Fran. Y yo la traigo a República Dominicana, ella la secuestran en Venezuela, la violan y la encuentran en la calle. Entonces, tras ese suceso, decidimos que viniera a República Dominicana. Ya ella entonces aquí comenzó a estar conmigo y empezó a ayudarme en mis negocios. Yo en ese momento tenía mi primer saloncito, que era una cosita así, era un hueco. Y ahí yo tenía glam. Ella comienza a ser la contable, gracias a Dios de mi negocio, porque yo tengo algo. Yo hago mucho dinero, pero yo no sirvo para ahorrarlo. Yo todo, yo Belkis lo doy. Todo, mana. Todo. Tienes que tener a alguien que maneje la contabilidad. Sí, porque todo me duele y todo me afecta y a todo quiero ayudar. Y un día Bolívar Valera me enseñó algo y me dijo algo que no, tú tienes que ayudar a las personas puntuales. Tú no puedes pasar toda tu vida ayudando a todo el mundo porque te vas a quedar sin nada. Y no todo el mundo está capacitado para aceptar una ayuda en ese momento y yo no lo entendía, mana. Te voy a dar un ejemplo. Yo llego a República Dominicana, voy a hacer un salto y vamos para atrás. Sí, sí. Y automáticamente llego, estoy la 27 de febrero con Eduard y veo a una señora con una traquetomía pidiendo dinero en la calle. La señora me dice, llorando, que tiene cáncer, que las piernas que están hinchadas. Yo entonces, que yo entro mal. Mira, yo te lo cuento y se me paran los pelos. Ahí mismo. Y yo agarro, llego a mi casa, llamo a Iván Ruiz, que tenía poco contacto. No, le escribo por Instagram, pidiendo al auxilio, a la que está con Iván, que me encanta, que, coño, que es amiga mía, porque yo tengo una cabeza. La Chanti. Chanti, mi Chanti, gracias, mi corazón. Chanti, te amo, que mi cabeza, estoy cansada, mana, aquí. Pero nada. Llamo a Chanti, que tenía años que no tenía contacto con ella y le digo, mana, estoy en la calle, estoy viendo una señora que tiene cáncer, que tiene una traquetomía. Yo no puedo llegar a mi casa a dormir. Entonces, Chanti consigue todo para que cruje mi niña. Me manda una ambulancia al día siguiente a recogerla. Yo le doy dinero a la señora y le digo, mañana a las 10 de la mañana, aquí. ¿Adivina qué pasó el día siguiente? Ella no fue. Ya. Y la señora está todavía en la 27 de febrero y pide dinero en la misma calle siempre. Y ya yo la veo y yo no le bajo el vidrio. Ella utiliza este recurso para pedir dinero y hacer su sustento. ¿Dónde está el aprendizaje? No todo el mundo está capacitado para recibir una ayuda en ese momento. Definitivamente. Y yo no lo entendía. Yo soy de las personas que se ve un gato en la calle, yo lo rescato, lo llevo al veterinario, me lo quiero quedar, le busco casa. O sea, es algo que te desgasta, mana. Llega un momento que se vuelve malo para ti. Claro. Entonces, si no es por Jacqueline. Que te pone el control. Sí. Y es que vas a gastar tanto en tus cosas sociales. Y que me ubica. Claro. Y que me ha hecho entender de que en la vida existe algo más que vanidad. Yo soy persona que tengo, de repente, pocas carteras buenas. Pero todas buenas. Pero pocas. O cosas muy puntuales. Es como que si tú tienes un reloj, tú no necesitas 10. Aunque es chulo, pero lo he entendido con los años a través de ella. Y ha sido muy puntual porque todavía está el sol de hoy, gracias a Dios. Todo el dinero que yo recibo ahora mismo. Quien maneja. Ella tiene mi token. Ella tiene todo. O sea, ella hay que apagar la luz, hay que apagar esto. Y si no es por ella, yo fuera una mierda. Porque yo soy buena para producir. A mí me hubiese encantado tener una hermana. Bueno, Dios me diga Katherine, que es la que me ayuda con. Ay, yo no tengo hermana. No tengo hermana, pero ha sido como esa aliada en esa parte que Jackie trabaja contigo. Y de verdad que me aterriza. Es muy importante, sí. Y pelea más por lo mío que hasta yo misma. Me imagino que con Jackie te pasará. Si yo compro lo más mínimo, mi hermana se da cuenta de algún movimiento raro, extraño, que ella no hizo en mi cuenta. Me da un botch. Me dice, dime. Y ese débito y yo no un pantalón. Tú tienes muchos pantalones que te lo dan de intercambio, mama. Usted no necesita pantalón. Y me tiene ahí, ya tú sabes. Pero soy lo que soy por ella. Porque si no es así, yo no tuviera nada. Hablando de los negocios, Jessica. Primero fue el salón. Yo sé que también tuviste un spa. Una clínica. Estética. ¿Qué más? ¿Qué más hiciste? En República Dominicana, ¿verdad? En República Dominicana. Ok. En República Dominicana comencé con Glam Chiquito. Estaba detrás del multicentro Churchill La Sirena. Como te dije, era bien chiquitito. Y ese lo tuve muchos años, muchos años. Luego de ese, paso a tener Glow. Glow. Glow fue un salón muy grande. Un salón de mil metros. Un salón donde yo pagaba siete mil dólares al mes. En ese entonces. En ese tiempo. Tenía más de sesenta empleados. Pero eran dos turnos. Era impresionante. Y la verdad fue que económicamente me iba bien. Pero tú estuve en un iso emocional. Y como que el salón no le fue bien. Y lo tuve que quitar. ¿Qué pasa? Que luego de eso. Abro un centro de estética que se llamaba Silhouette. Decido vendérselo a la doctora que te dije que era una gran amiga mía. Luego abro otro salón. Me voy a vivir en los Estados Unidos. Me sale el contrato de la mega. Y ahí entonces abro. Creo que en ese momento se llamaba Glow también. ¿Verdad? Glow. Que es donde está Blue Paraíso actualmente. Y yo era clienta de Glow también. Y les cuento que ese salón por un tiempito muy chévere. Ahora, soy honesta. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿A qué hago referencia a eso? Cuando abrimos el salón, la gente iba porque te quieren ver. Claro. Si es tuyo, ay, que es de Juvel, que es de Jessica, quiero ir a conocerla. Y vas creando un empleo manía que se vuelve codependiente de ti junto con la clientela. Al yo no estar, mi mamá sabía administrarlo. Ya aquí todo en la parte económica. Pero mucha gente deja de ir porque no tenían influencer. Yo quité la parte de la estética y dejé nada más salón. Y para serte honesta, mi fuerte era estética. Era estética. Mi fuerte no era salón. Yo creo que las personas que le van bien en salón es cuando tú tienes saloneras o personas que hacen químicos, que es donde entra el dinero, que son muy buenas. Y yo de eso no sé. Entonces, el salón empezó a decaer. Y ahí decidimos ya vender o dejar el salón. Y adivinen quién compró el salón en ese momento. ¡Tarán! Pero mira, ese local como que tiene suerte porque antes de ser tuya era de, creo que de un... Auri Rijo. De Auri Rijo. Sí, una amiguita. No, Auri Rijo no. Auri Sánchez. Bueno, yo sé que era una ministra pública. Sí, lindiza. Una chica lindísima. Sí, dominicana. Y enfrente ella tenía una tienda. Ajá. Sí, esa luna está perris. Sí, una chulería. No he entrado al tuyo, pero sí lo he visto en tus redes sociales y lo tienes súper coquetico. Estamos a tu orden por allá. Oye, gracias. Tú sabes que también muchas personas me preguntaron que a qué edad tú viniste a la República Dominicana. Ok, yo empiezo en ese in and out, entrando y saliendo a la República Dominicana ya como con 18, 19 años. ¿Qué pasa? Yo estaba estudiando comunicación social en Venezuela, en la Universidad Santa María. Entonces, en lo que yo hago mi primer viaje de tres meses a la República Dominicana, vengo, conozco el contrato, me regreso, termino la universidad. Específicamente a la República Dominicana. Fue muy célebre porque en Venezuela una agencia llamada Tulsa Marketing hace un casting allá y ahí nos traen un casting de muchísimas mujeres, man. Yo ni sé cómo quedé. Honestamente, porque había mujeres extremadamente talentosas y bellas, pero creo que estaban buscando algo en particular. Y vinimos cuatro mujeres, antítesis cada una de la otra. Carmen Elena Manrique, no sé si a lo mejor se recuerdan de ella. Claro, en Focus. Hiper mega talentosa, actriz de novela, cantante también. Vino otra chica llamada Suki, cantante también. Dayana, que ahora mismo ya trabaja para ESPN Deportes en Argentina. Y yo, que en ese caso había participado en mi Venezuela, estaba estudiando comunicación social y era modelo, entre comillas, medio conocidita en el medio del modelaje de allá. Hacen ese casting, vengo para acá con un contrato con Antena Latina y Tools Marketing. Vinimos a hacer promociones y a trabajar en televisión. Nosotros hicimos cápsulas del bachatón, un sitcom que se llamó Pobre Presidente, en el cual también participé en Antena Latina. Ah, sí, yo llegué a ver esa serie. Un contrato con Antena Latina, con Miguel Bonetti, por tres meses. Y así es que caigo en República Dominicana. Mi contrato se acaba y yo me acuerdo que era como que ya, bye. Y tú no querías decirte. Claro que no, mi amor. Y ahí conozco, Dios es tan grande, mana, tan grande, que en ese momento, más o menos, estaba Chávez entrando como al poder. Iba como por ahí. Y me acuerdo que conozco a Mario Hidalgo. Y Mario Hidalgo me dice, pero ven acá, mana, no te regreses. Vamos a asociarnos en este proyecto que se llama Chill Out. Ah, me acuerdo de ese programa también. Y era como Chill Out. Un programa súper. Era como de noche, como estilo. Ajá, White On, The Entertainment Television. Un programa de todas las actividades. De bonches. Era durísimo, de playas, de viajes. Y llegué a viajar mucho hasta Rusia, San Petersburgo fui. Ahí entrevistamos a Deep Dish, a Dani Tenaglia. Fue para mí un programa muy, muy grande. ¿Y qué pasa? Entonces, ahí estoy igual. Venezuela, República Dominicana. Venezuela, República Dominicana. Y a la final, yo decido, tengo que terminar de estar en un país. Porque si tú estás en muchos, te va mal. Tú tienes que estar en uno para que puedas sentar base. Establecerte. Y nada, termino quedándome en República Dominicana. Me sentí muy cómoda aquí. ¿A los 17 años? Un poquito más para adelante. Más o menos. Pero ya yo conocía Dominicana por estar en esto. Entonces, termino comunicación social en Venezuela. Y vengo, me quedo más o menos en ese periodo de tiempo. 19, 20. Pero ya había venido. Todos esos años yo los cuento. Ya yo estaba aquí. Ya tú estabas aquí. Y para mí, ir a vivir a un país, lluve, que es donde la gente a veces se equivoca en las cuentas. Para mí, vivir en un país es, cojo mi maleta y no sé cuánto tiempo voy a durar allá. Y te vas. Eso es irte a vivir a un país. Puede ser que dure tres meses. Puede ser que dure un año. Puede ser que dure seis meses y no sé cuándo regreso. Pero no te fuiste de que con maletas, hecha para un mes, dos meses y no. Vamos a ver qué pasa ya. Vamos a ver qué pasa. Sí. Y así me quedo aquí en República Dominicana. Fui evolucionando con los negocios. Luego de Chilau, viene entonces Homelette Radio, que ahí me asocio con Ivana Gabrilovich. Te amamos, Ivana. Eres perra. Esa es Serbia, con su bellísima. Y una de mis mejores amigas. Y de ahí entonces de Homelette, geishas, con Mabel, María María, contigo. Conmigo. Y no faltaba nadie. No, nosotras cuatro. Ya, nosotras. Y después, mi tour Conexión Caribe. También, en este caso con Charmin, un programa lindísimo. Y en ese in between, me llaman de la mega de Nueva York. Ahí fue como el boom de Jessica Pereira. Sí, sí. Y déjame decirte que Arturo Sosa escuchaba Homelette Radio a través de... De la web. Claro. De la web, Radio Internacional. Y me llama un día, gracias a darle importes, y que hay un casting en Nueva York. Y Arturo Sosa quiere que tú vengas y te conocerte. Y yo dije, ok, no tengo cuarto, ¿qué hacemos? No, porque vengan a Nueva York, pero vengan a Nueva York para que me pasas este, ¿verdad? Eso es, la dieta, todo. No, mi amor, yo cogí, agarré un dinero, un guapiti, vamos a Nueva York, vamos a probar. Hice el casting y quedé. Y que en Nueva York hay como así, como que no hay mujeres, como en las redes muy pocas. Déjame explicarte algo. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué veo que dominan hombres? En el mercado hispano, como en todos los países del mundo, quienes lideran son los hombres. Pero sí hay mujeres, y hay mujeres hiper, mega talentosas. Estaba Reina Franco, Natalia Giraldo, Carolina, que estuvieron con Luis Jiménez, muy famosas. Lo que pasa es que cuando tú viajas a un país, el acento es sumamente importante. Te voy a explicar, cuando yo llego a Estados Unidos, lo primero que me dice Arturo es, tú no puedes hablar con el chameo, pero tampoco puedes hablar con el dominicaneo, por decirlo así. Tú tienes que ser un poquito neutral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que está compuesto por inmigrantes. Todas las nacionalidades, no nada más es dominicano. Tienes que conectar con todas. Chilenos, guatemaltecos, uruguayos, panamellos, mexicanos, todo. Entonces, cuando tú comienzas a hablar con un acento, hay otro acento que no conecta contigo. Pues oiga, vea, si yo estoy en la radio hablando así, pues no tiene un público eso. Claro. Y si yo empiezo, ay marica, que le diga, vale, chava, no me hagas esto. Tampoco conecto. O qué es lo que está pasando. Qué es lo que es loco, dime. Tampoco, y más que nosotras las mujeres, somos haters con nosotras mismas, lluvia. Pero muy, muy, muy. Entonces, yo lo que hice fue que me mantuve neutral, y creo que eso es parte muy importante. Hay mujeres capacitadas para la radio, pero no todas tienen el aguante. Trabajar en una radio liderada por hombres es fuerte, Amanda. No, yo que te daba seguimiento en las redes sociales, tú te levantabas súper temprano. A las 3 de la mañana. Sí, o sea, súper temprano. Tu rutina de cuidados también, tu comida, tus dietas. O sea, en las noches también a veces tenías concierto. Sí, era súper, súper agresivo. Mira, durante seis años más o menos, me levantaba a 3 de la mañana. 3 de la mañana tenía que estar en la radio a las 5, íbamos al área a las 6. Salíamos del aire a las 11, y me iba de la emisora a las 2, 3 de la tarde. Porque obligatoriamente, por ley, tienes que cumplir 8 horas de trabajo. Como una oficina. Por ley. En preproducción y postproducción del show. Entonces, como yo cuando llegué allá, mi inglés no es muy bueno. Yo tenía que llegar muy temprano para poder buscar todas las noticias en inglés, traducirlas en español, y luego dar las noticias en español, y aprender a dar el tráfico. Entonces, el tráfico, tuve que aprenderme el mapa entero. O sea, aprenderme el mapa entero de Nueva York. Estábamos hablando de George Washington Bridge, Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, cuántos minutos de detrazo tienen, Berasano Bridge, para dónde van, dónde vienen. O sea, era así. Bueno, pero fue una gran escuela. Sí, fue una gran escuela. Me pasa lo de la visa, me quedo en República Dominicana. ¿Qué fue lo que pasó con la visa? Sencillo, que mi contrato se acaba. La visa te la dan, no por el tiempo que tú quieras, la visa te la dan por el tiempo que dice el contrato. Mi contrato se acaba, pero por cláusulas de la mega se renova de manera automática. Entonces, el contrato estaba renovado por un año, pero mi visa estaba vencida por el último año. ¿Y se supone que eso no es compromiso de la empresa? Sí, pero la empresa estaba pasando por unos cambios muy drásticos internos. Y eso lo sabe la gente que vive en Nueva York, gente que ha escuchado cosas allá, que no estoy supuesta yo a decirlos. Por problemas muy fuertes adentro de la emisora, económicos. Entonces, en ese proceso económico y todo, la emisora se muda. Nos mudamos a otro edificio. Y en lo que eso pasa, nos extendían el contrato. Sí, en tres meses firman, en tres meses firman, en tres meses firman, pasa un año. Y yo tengo una permanencia ilegal por un año. Eso se le llama machete. Y eso es un caso federal. Entonces, yo estoy enfrentando un caso federal que tengo que pedir un waiver. Yo tengo que pedir un perdón. Perdón. El gobierno estadounidense a ver si ellos deciden otorgarme el perdón. Y puedo regresar en un año, en seis meses, en 15 años o nunca. Y si se da la oportunidad de que tu visa se arregle, tu contrato laboral vuelva a establecerse, ¿irías otra vez a los Estados Unidos? No. No. No, porque fue muy traumático, vergonzoso, muchas pérdidas económicas. Yo me había comprado un Jaguar del año, tomo un ejemplo sencillo, y pagaba mucho de alquiler. Allá, la renta es carísima, entre muchas otras cosas. Lo que tú veas aquí en una mansión, allá es un apartamento normal. De dos habitaciones, o una. Y cuando ya yo no puedo viajar, que me quitan la visa, ¿qué pasa? Yo dije, ¿cómo yo sigo manteniendo el mismo estilo de vida con todos los lease? Y toda la renta, y todos los pagos, y todos los compromisos de allá. Los contratos de allá, la gente que vive en Estados Unidos lo sabe, no puedes prescindir de ellos como aquí. Tú abres un local, Juvel, que es República Dominicana, te va mal, lo cierras. Toma tu local, no pasó nada. En Nueva York, tú alquilas un apartamento y no puedes devolverlo. Tú tienes que terminar de pagar el contrato. Y ya tú sabes. Y no obstante eso, muchas otras cosas más. Entonces yo la jipeta no la podía terminar de pagar. Yo la devolví, la entregué. Entonces, ¿qué pasa? Di un down payment y lo perdí. Una mensualidad carísima. El apartamento fue igual. Muebles se me perdieron. Prendas se me perdieron. Todo. Llego aquí y la gente fue un poquito cruel. Porque le gusta mucho ser. De inmediato a juzgar. Sí, a ti te votaron. A mí no me votaron. Yo ni siquiera puedo salir del país. Entre muchas otras cosas. Todavía yo no puedo salir. Tú no puedes ir a Estados Unidos. No puedo entrar a Estados Unidos. Porque puedo tener un problema. Tengo un caso federal. Abierto, claro. Entonces, hasta no saber qué va a pasar, no puedo juzgar. Yo tengo pasaporte europeo. Yo tengo ciudadanía europea por mi papá. Y yo una vez le dije al abogado, ¿y si yo entro con mi pasaporte europeo? Me dijo, no te lo recomiendo. Porque vas a salir como quieras en el sistema. Entonces, estamos peleando eso. Y psicológicamente, para mí es insano. Y sería dar un paso para atrás. Y mira qué increíble es la vida. Que después de hacer un crossover a Nueva York. Aprender un poquito a machucar el inglés. Y crecer. Vengo a República Dominicana. Y yo siento que aquí yo he explotado más que allá. ¿Tú crees? Sí. Y allá yo era dura en la radio. Y era la única mujer en la mega, la única mujer en la mega por años. En todos los eventos, Jessica Perdida. Presentando en el Prudential Center, en Madison Square Garden, todos. Pero aquí, no sé si es la magia de a lo foque o algo. Una brujería en esa vuelta que tiene. No, mentira. Mana, que el público es, tú sientes el calor. El público real, el apoyo. Sí, o yo lo siento más. No sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero yo no me devuelvo. Lo que pasa es que yo siento también que a lo foque está muy enfocado en el tema de las redes sociales. Y ahora mismo, quien está conectado con ese público de redes, tiene el negocio asegurado. Y más también que ahora has entrado a YouTube. Te está yendo súper bien. Gracias a Dios. Y estás como aquí en un buen momento. Vamos a hablar de este momento, Jessica. Claro, mami. Entonces, ¿cómo me voy para atrás? Empecé con YouTube, en realidad, en la época de la pandemia. Yo había abierto el canal hace un tiempito antes, pero nunca subí nada. Lo abrí para nada. A mí me pasó igual. Yo duré tres años en el canal y nada. Y de repente, con la pandemia, yo dije, quiero conectar. Y empecé a indagar mucho de podcast, porque en realidad quería empezar a hacer un podcast. Y empecé a ver cómo Joe Rogan hacía los podcasts, muchos, Logan Paul, y por ahí empecé a estudiar. Y yo dije, coño, pero aquí hay un mercado que no ha roto en República Dominicana, porque hay programas que pasan a través de YouTube, pero no podcast. Oye, sí que ya estábamos como conectadas, ¿no? Sí, hicimos así en la pandemia. Hasta el logo teníamos de un podcast. ¡No! Sí. ¡Descarado! ¿Qué? Pues bueno, déjame decirte que yo me nutro mucho de los programas americanos, mucho de los programas americanos, mucho, mucho. O sea, yo no veo televisión. Y te voy a confesar, yo no tengo cable en mi casa. Tú en Netflix. Sí. Y yo en realidad todo es YouTube. ¿Por qué? Porque yo tengo tan poco tiempo que yo necesito documentarlo. Claro. Entonces, cada vez que yo llego a mi casa es, vamos a ver esto, vamos a leer esto. O sea, yo estoy leyendo ahora mismo un libro de Robert Greene. Es un libro de este tamaño. Ese escritor es el escritor que escribió las 48 leyes del poder. Él es una persona que es socióloga y sumamente inteligente. Su segundo libro, él duró 10 años, yo hubo para sacarlo. Le dio un derrame en la cara de tan profundo que él se llama en el libro. Este libro se llama las 18 leyes de la naturaleza humana y habla de la envidia, de la vanidad, de cómo somos como seres humanos. Y eso te nutre tanto que cuando yo prendo la televisión y lo que veo es algo que no conecto, yo no voy a perder mi tiempo en eso, sino en algo con lo que yo pueda hablar y usar en mis podcasts. ¡Exacto! Y cobro por hacer TikTok, cobro por hacer TikTok, cobro, ahora mismo tengo mi canal de YouTube monetizado, cobro por las promociones en Instagram, cobro poco en el canal, pero cobro. ¡Exacto! Y cobro en Alopoque, pero cobro bien. Entonces, tantas entraditas, porque no es una, mi reina, son muchas picadritas. Muchas, muchas. Y hacen que esté plena. Y yo creo que la parte emocional de Edu era a mi lado. Y con tu familia cerca. Sí, que yo tenía más de 10, 15 años que no convivía con ellos. Y que pasaron muchas situaciones en mi vida, que mi papá se enfermaba y estaba en una emergencia y yo estaba en Nueva York. Mi hermana le pasaron mil cosas y yo estaba siempre fuera, siempre fuera, siempre fuera. Entonces, llega un momento donde no es proveer, es estar. Estar. Y yo dije, ya no quiero más. ¿No tú estás feliz aquí? Sí, yo quiero hijos. ¡Ay, mira! Pues ahí está la respuesta, porque mucha gente preguntó eso, que ¿cuándo van a tener hijos? Sí, yo quiero ya, con Dios mediante pronto, estábamos esperando que pasara, sabes que la pandemia, somos ignorantes en este tema. Y mi amor, ¿las extremas? Ustedes tienen una maldición, es que todas se preñan. Hay una cosa que todas nos preñamos, van en filita. Desde que salga una, la próxima sale de una vez. No, pues yo quiero ahora ver qué tal tengo que ponerme en tratamiento. Tengo varios poliquísticos. Eduard tiene dos hijos durísimos, tiene maravilloso, bendiciones. Entonces, ¿qué parte tú quieres del cuerpo de Edgar que saque el bebé? ¿Qué cualidad es tuya? Mira, los ojos yo sé que... Tú sabes, ma, ¿verdad? Hasta no voy a decir lo contrario, que Gaby tiene los ojos claros. Pero no del papá ni mío. ¡No! ¡No! De... De un tío, de un hermano de mi mamá. ¡Oh! Pero es de tu lado. Sí. Mira qué rico, qué chulo. Bueno, pido a Dios que salga con los ojos de Eduard, que Eduard tiene una condición en los ojos, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama enterectomía, no quiero pasar y decirlo mal. Él tiene un ojo azul y un ojo verde. ¿En serio? Sí, full. Lo que pasa es que él es tan blanco que no se le ve a ciencia así, pero él tiene un ojo azul, azul, azul con el sol y el otro verde, verde, verde. Es como un husky. ¡Ay, qué chulo! Sí, ojalá que mi hija salga así exótica, mi amor. Un ojo azul, un ojo verde. ¿Y el cabello, el cabello? Mío. Ok. Y la personalidad mía con la inteligencia de él. Ok. Buena combinación. Brillante, hermana, como nadie. Yo creo que de inteligencia, de leer y de saber y de tener cultura general, él. Vamos a hablar de él. ¿Qué te parece? Feliz. Su historia, cómo se conocieron. No lo voy a vender a las niñas que ven por aquí. Sí, le voy a vender a las niñas que ven por aquí. Hay una cosa, se vuelven más famosas que nosotras. De normal, mi amor. Están las mujeres mandándole dientes y yo aquí en ese cuero. Bloqué a él. ¿Y te deja ver los dientes? Yo tengo su clave. ¿En serio? Sí, él tiene la mía. Ah, pero el mío jamás, mi amor. ¿En serio? No. ¿Por qué? No sé, porque si él me pide la mía, yo se la voy a dar. Ok. Sí, tú nunca le has chequeado su vaina. No chequearlo, o sea, él no... Sí, sí, yo he entrado. Al final no tiene nada. Ok. O borra de una vez, no sé. Porque uno no sabe. Pero nunca he visto nada, en realidad. Pero como que sus amigos le mandan cosas. Vainas de hombres. Ajá. Y como que, no, como que yo no voy a eso. Nosotros tenemos algo que cada quien tiene como la clave del otro. Inclusive hay un celular. Él tiene el número de afuera. Él hace negocios de e-commerce. Necesita tener teléfonos de línea de afuera. Y en ese celular están todas las claves de todo. Y quien me monetizó el canal de YouTube, quien me crea todo, es él. Todo. Quien me consigue los checks de las cuentas, él es demasiado. Demasiado. Quien me consigue el checkmark de TikTok, es él. Todo. Inclusive yo tengo las cuentas mías bloqueadas en Estados Unidos. Por el hecho de no poderlas movilizar. Y el depósito de YouTube y todo eso lo monetizas a través de las cuentas de él. Y él me lo pasa a mí. O se queda en la misma cuenta, como quiera yo lo uso. Pero todo me lo maneja él. Todo. ¿Y ustedes cómo se conocieron? A través de Instagram, tú ves. Porque no lo voy a vender. ¡Mira, no! ¿No quién? No, pero dilo en un foto. Claro, perro, porque no es el tuyo. No, igual Marco también conectó conmigo por Instagram. No. Teníamos el mismo entrenador. No. Entonces él vio una foto mía en la cuenta de su entrenador. Y como cuando abrigó de mí, supo que yo era amiga de Caroline, que también estaba saliendo con un amigo de él. Y ahí es que hace la conexión, pero todo se da por Instagram. Porque si él no ve esa foto mía en Instagram con su entrenador, que también era el mío, no nos conectamos. Mira qué lindo. Él me manda unos ojitos por DM. Uy, los ojitos. De verdad. Y yo viendo él, y yo dije, mmm, ojitos. Qué linda. Y dije, qué linda esa fotito de perfil, mi amor. Y cuando yo entro, yo empecé a ver el chari y dije, no, pero el tigre ve yo. Y no veo mujer alrededor en el Instagram. En el Instagram no vi. Y yo dije, bueno, se ve que está medio solo. Era un tipo que no se veía discotequero. No vi de que juca. No vi. Aunque no sea tan importante, para mí sí lo era. Para mí era muy importante la paz emocional. Claro, la tranquilidad. Porque yo soy obsesiva compulsiva. ¿Tú estabas aquí o estabas en Estados Unidos? En Nueva York. En Nueva York. Y nos conocimos allá. Y entonces, el mes que manda los ojitos, yo no lo abrí. Solo lo abrí y dije, está bueno, pero me va a hacer la dura. La fuerte. Y a los tres meses me vuelve a escribir. Pero, mana, me aguanté. Entonces, cuando me volvió a escribir, yo lo abrí. Ya tú sabes. Yo dije, hola, ¿cómo estás? Y le pregunté, ¿tú eres gay? ¿Y por qué te daba eso? Porque lo vi muy bonito. Y como que sus cejas parecían sacadas. Y yo dije, hay algo raro en él. Y es muy como bonitoso. Y tú lo preguntaste así mismo. Así, yo le dije, ¿tú eres gay? Ajá. Y fue que yo estaba escuchando una canción de Pablo Alborán. Y él comentó en esa canción. Y yo dije, ¿qué hombre escucha Pablo Alborán como yo lo puedo escuchar? Por favor. Sí lo hacen, pero no es común. Y él empezó. Entonces, yo le dije, mándame la lista de música de gente que tú oyes. Y él me mandó a chair down. Y por ahí yo dije, no, sí, el tipo lo escucha. Y seguimos hablando, hablando. Nos dieron las tres de la mañana. Y yo le dije, me tengo que cambiar para ir a la mega. Y le dije, yo de cuero. Si me quieres conocer, llévame un café a la mega. Pero muy atrevida, Jessica. Sí, mamá, mamá. Y se me violaba. Bueno, ya tú lo había visto que se veía como que sutil. No, estaba buenísimo. Pero yo dije, ¿por qué es tan bonito? ¿Y qué era lo que más te gustaba, primera impresión? Los ojos, no, los ojos. Es que era, es que. ¿Y tú lo miraste más allá? Sí, el cuerpazo. Y estaba dándole Zoom. A ver si lo tenía grande, chiquito. Yo dije, a ver. Nosotras siempre hacemos eso, aunque ustedes no lo crean. ¡Dónde Zoom! Y cuando lo conocí, fue amor a primera vista. A las tres semanas nos mudamos juntos. Y más nunca nos hemos separado. Nunca, gracias a Dios, ni una pelea. Nada de separación. Peleitas estúpidas, sí. Pero nunca nada de que es hardcore. Nada. Y cuando me pasó lo de la mega, que yo estaba aquí con él, que salgo del consulado llorando, con la visa sellada, negativa. Negativa. Cancelada. Él tenía flotillas de camiones allá. Muchos camiones. Entonces yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Porque tus hijos están allá, tus negocios están allá, y yo me tengo que quedar. ¡Wow! ¡Qué duro! Y me dijo, yo me quedo contigo. Y ya tenemos dos años aquí. Dios mío. Y hasta que Dios quiera, vamos a ver. Bueno, ya hay un pedido de matrimonio. ¡Ay, sí! Mira, dale Zoom aquí. Dale Zoom, dale Zoom al anillo. ¿Hay fecha de esa boda ya? ¡No! Y fue como sorpresa, porque nosotros viviendo juntos, yo nunca me esperé que me pidieran matrimonio. Porque para mí, yo digo que él es mi esposo. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo entiendo que, ¿cómo estás y tu novio? Ese término novio suena como cliché. Y siento que te respetan un poquito más cuando dicen, no, yo tengo a mi esposo, gracias. No, no, no. Pero es como más para alejar a la gente. Y una persona que haya dado un cambio a su vida. Todo. De 360 grados. Que lo haya dejado todo por ti. Para estar contigo. Sí. Un papel no significa nada. Sí. En este caso. Sí. Y yo entendía que como hasta por respeto a él, para no decirle marido, yo decía mi esposo. Y cuando me pidió y se arrodilló, hay un video por ahí que se me manda, que él me pide matrimonio. Él se levanta y yo digo, ¿y tú me estás pidiendo matrimonio? Era como de verdad. Sí. Porque yo, todos los días, yo tengo como una luna de miel con él. Y yo todos los días trabajo en enamorarlo. ¿Cómo? Eso es un hobby. Déjame acercarme un poco más. ¿Cómo se hace eso, Jessica? Tú eres. Tú lo sabes, descarada. Tú eres fuerte. No, no, no. Voy a aprender más contigo. Me encanta mandarle mensajitos sexy, fotos. Aunque yo viva con él. Si él está en el gimnasio, yo le mando una foto trabajando. Le mando una foto sexy en el baño. Le escribo perrerías. Somos muy amigos. Muy amigos. Todo. Yo se lo cuento a él. Todo. Cuando yo salgo de esta entrevista, lo llamo y empiezo. Porque entonces yo voy a ir aquí. Y hay como un vínculo muy chulo. Entonces tú no te aburres de él. Porque lo necesitas para sentir paz. Y todo, mana, es chulo. Y es chulo cuando tú deseas a tu pareja. Cuando tú lo morboseas. Cuando tú dices, ¿de quién es eso? Oh, Dios mío. Es tuyo. Sí. Es apro. Es apro. La verdad que sí. ¿Cuántas veces ustedes hacen el delicioso en la semana? Diario. Todos los días. ¿Y seguís? ¿Cuántas veces al día? No. O en la mañana. O en la mañana. Porque tú estás cansada, marica, también. O en la mañana o en la noche. Pero todos los días, Jessica, de verdad. O por lo menos cinco veces a la semana. Porque el de la mañana es rapidito. Descarada. Dios mío. Todos los días. Ahí sí. O por lo menos cuatro veces a la semana. Pero ¿cuál de los dos es más caliente? Igualito. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que para mí eso es importante. Aunque la parte ya emocional también, pero eso no se puede perder. Porque desde que tú comienzas a perder eso, se acabó la relación. Y es así. Tiene que estar siempre encendida esa llama. Yo soy joven, mala. Yo no quiero vivir con un amigo. Yo quiero vivir con un tipo que me guste. Claro. Entonces hay que mantener eso. Que te pasione levantarte con él. Dale su besito que no se haya cepillado. Sí, yo le digo, tú sí estás bueno, diablo, maldito, sucio, porque eres tan bueno, perro. Es verdad. Mira, estás malo este muchacho aquí, ¿viste? ¿Te acuerdas que yo llegué y le dije, ¿por qué tú no me buscas la boca? Y no me han dado café, señores, nada. Agua y si acaso me han dado en esta entrevista. Ya te pedimos el café, Jessica. Esto es agüita para que estuva todo consciente. Porque Jessica envuelve aún y le da trago y cosas en la entrevista. Aquí no, aquí está. Y me jodí porque estoy de la agua. Aquí estoy consciente. Tus tatuajes, ¿cuál de todos ellos es el más especial o el que tiene más significado para ti? ¿Y cuántos son? Yo perdí la cuenta hace mucho, pero sé que son más de treinta y pico. Y significados especiales, este es un ave fénix. Este yo me lo tatué cuando tuve una amputación de un seno. Yo lo he dicho varias veces, me quitaron un seno y me hicieron un raspado de las costillas, una reconstrucción, transfusiones, una mala paraxis. Y bueno, ahí pasa la lucha, una lucha fuerte por un año. Antibioterapia endovenosa, un año. Iba todo el tiempo, man, a cogerme la vena. Ya tú sabes. Y yo me acostaba a dormir y tenía que poner una toalla porque tenía un hueco y ese hueco no cerraba. Entonces yo me acostaba a dormir y la toalla todos los días amanecía llena de sangre. Entonces por eso me tenía que transfundir porque yo botaba sangre por ahí. Toda la sangre. Tenía la hemoglobina súper bajita. Y ahí me hice este porque el ave fénix es el que resurge de las cenizas y lo sentí. Tengo una oración en hebreo en la columna entera, en la columna vertebral. ¿Ese fue el más doloroso? No, yo creo que el más doloroso ha sido uno de los que tengo en la costilla. Que esa vaina me llegó como al hueso y me dio un corrientazo. Sí. Y con Eduard tengo muchos tatuajes juntos. Ah, sí. Sí, o sea que si terminamos voy a tener que llenarme el cuerpo entero y un dragón, mi amor. Pero cuéntame, cuéntame de lo más especial de eso que tenemos juntos. De Eduard tengo el 11-11. Aquí nosotros nos conocimos el 11 de noviembre. ¿Eso no es como de suerte? Es un número de transmutación, es un número de energía. Tiene mucho significado. Y de repente en un momento tú comienzas a verlo mucho. Es un número de crecimiento espiritual, de energía. Son muchas cosas. Búsquelo ahí, 11-11, sale en Google. Sí, yo veo que siempre lo ponen mucho. Ajá. El significado de cosas buenas. Sí, mucho, de crecimiento personal. Es un número mágico, se le llama número mágico. Tenemos eso ahí, tenemos el símbolo de amor aquí. Tengo, ay Dios mío, para que no me mate. ¿Dónde están los otros? Tengo una rosa aquí igual que él. Yo creo que tengo como tres o cuatro. ¿Y nombres no tienes? No. ¿No me gustan? No. No, porque por lo menos si es una rosita uno se la tapa. No, pero no, hombre. Es como que es fuerte. Trabajar cola ahí, sí. Y el último de todos, de todo lo que te has hecho. Es este, aquí. Ese es. Ah, una rosa, qué lindo. Una rosa. Yo me la hice en la oreja y él se lo hizo en el cuello. Y los dos aman los tatuajes. Sí, él tiene una manga entera, tiene el pecho casi entero, tiene también regados y ahora se va a hacer la pierna entera. ¿Y te gustan? Me encanta. Me encanta, me encanta. Yo me parece sexy un hombre con tatuaje, pero hay ciertos tipos de tatuajes. No son todos los tatuajes. Y hay que ver el feeling y el flow que tenga una persona. No todo el mundo tiene feeling para llevar un tatuaje. Eso es como llevar pollina. No todas las mujeres nos pega la pollina. No todas las mujeres pueden ser rubias. No todas las mujeres les pega el pelo negro. Entonces, a él le quedan lindos. Y a mí, si fuera por mí y no viviera aquí, yo estuviera. Llena. Sí. Bueno, los tíos como que si tú quieres taparla, se tapan. Se me ven algunas cositas. Algunas cositas, pero muy mínimas, muy sutiles. Pero lamentablemente la gente no está preparada para ver mujeres tan tatuadas, porque automáticamente te clasifican. De inmediato. Entonces, y menos en los medios de televisión, que son medios muy tradicionales, que desde que se me ve de la mano ya, ay, Dios, esos tatuajes. En Estados Unidos y en países que son desarrollados, los banqueros, abogados, tienen tatuajes. Los médicos tienen tatuajes. Y nadie los juzga. Esa es la respuesta. Perfecto. Perfectamente. Jessica, algo que me comentó José. ¿Qué José? ¿José es mi pajarito? Que te ama. ¡Ay, mira, José! José es mi estilista. Se ha sabido pajar con mujeres. ¿De verdad? Cuando me acaban. Sí, porque tú sabes que es que no es un agarado. Ah, también que soy la jefa. José es divino. José trabajó conmigo en el salón muchos años, mana. Muchos. José forma parte de mi familia. En realidad, una persona que sabe mi intimidad y la de mi familia. Y lo quiero mucho. Trabajador como nadie. Muy trabajador. Incansable. Incomprendido, por un lado. Sí, sí. Porque tiene una personalidad histriónica. Fuerte. Pero lo amo, lo amo. José es mi debilidad. José es mi debilidad. Me dice José, pregúntale de cuando pusieron la valla en plena 27 de febrero completa. Que todas las modelos querían picarte. Porque Jessica acababa de llegar de Venezuela. Y ya de inmediato llegó un súper contrato con una marca importante. Y vayas por todos lados. ¡Ay, sí! Sí, sí. Me acordé. Llegó en ese viaje de República Dominicana. Y me contraté una marca llamada Nayeli. Y salieron la 27 entera, mana. Vallas en ropa interior. Entera. Por varios años. Y fue como, ¡guau! El cuerpo pasa. Y yo misma pasaba. Y yo me quedaba viendo la valla. Y yo decía, yo en verdad estoy en una valla. Es un sentimiento bonito. Porque ya yo no modelo más así. No tengo la misma edad, aunque sea joven. Pero uno evoluciona. El cuerpo está. Pero es que yo creo que los trabajos tú vas evolucionando. Sí, sí, sí. O sea, hay etapas. Claro. Yo puedo ser... Hay etapas, por ejemplo, de los calendarios. Ajá. Esto y luego otros son etapas que uno va... Y ya esa etapa pasó, pero es una etapa muy linda. ¿Y dónde la viví? Aquí. Tu primer matrimonio. Bien. Es una persona a la que no le tengo rencor. Creo que fue una relación tóxica. En su momento no fue una relación sana. Yo me casé muy joven. Yo me casé 19, 20 años. También eso fue parte por lo que me quedé. ¡Guau, sí! Entendía como que había conocido el amor, pero en realidad no lo había conocido porque no fue un amor bonito. Y la relación se acabó. Yo tomé la decisión un día. Yo dije, ya yo no quiero estar más casada contigo. Una persona... Tú no puedes estar casada con una persona a la que tú no admires. Jamás. Se pierde el respeto y todo. Sí. Entonces, como yo no le tenía admiración por muchas cosas personales muy feas que pasaron en la relación, yo dije, esto no es para mí. Y yo soy una mujer buena, mana. Aquí donde tú me puedes ver llena de tatuajes, tú me puedes ver con una personalidad media loca, pero yo soy buena. Y cuando tú eres así, tú quieres una persona que te ayude a crecer, no que me jales para atrás. Y eso fue lo que pasó. Tomé la decisión, me preparé psicológicamente, porque eso es una decisión. Difícil. Sí, y emocionalmente logré primero yo decirme, vos quiero divorciar, déjame ver un tiempo de sanarme para cuando yo lo diga, esté lista. Y así fue. Y más, nunca he tenido contacto con esa persona. No le deseo mal, pero ¿sabes qué? Me acordé porque tú me lo mencionaste. Y yo sé que tú tienes un tatuaje que... ¿De él? No de él, sino que lleva un significado de esa etapa de tu vida. Son tres palabras que tú tienes. ¿Aquí? Aquí. No recuerdo dónde, pero una es matrimonio. Ah, sí, no, pero eso yo lo hice mucho tiempo después de él. Este es loyalty, respect, money and marriage. Ya yo me lo hice, ya no, yo no estaba con él. No, hace mucho tiempo de eso. Sí, pero yo soy una persona que tengo esos valores muy claros. Entonces yo entiendo que cuando tú estás con una persona, Juve, tú le debes respeto. Tú no puedes tener tu pareja para tú hacer lo que te dé tu gana, porque tú no estás sola. No. Son dos, ya no es uno. Somos uno. Ya no son dos. Exacto. No somos dos. Exacto, al revés. Pero es lo mismo, el significado con el amor que tú lo dijiste es lo mismo. Y cuando tú no tienes ese mismo respeto, esa misma página, esa misma... Hay veces que tú conoces una persona y los dos comienzan igual y tú vas haciendo esto y esa persona se va quedando. It's not gonna work. No. Tienen que estar los dos iguales. Entonces, sí, y yo creo que fue que me casé muy joven y para mí fue como... como así, como no estoy preparada. Así, y vi mucho en una relación tóxica, insana, como te dije, yo dije, ay, no vale la pena. No, 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 Pero creo en el matrimonio. Porque si no, no lo hubiera aceptado. Creo en el matrimonio. ¿Cómo se te ponen esos, ojitos cuando tú hablas de él? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo lo conocí, él era mujeriego. Sí. Cuando yo conocí a él, bueno, no dije que mujeriego, era un tipo que habla... Te estaba separado de la persona con la que estaba. Claro, estaban solteros. Picando con el pueblo. Y cuando yo vi que tú decides cambiar cuando tú amas a una mujer, mana, ese tipo deja el celular abierto, no recibe llamadas raras, no le da un like a ninguna mujer de nada. Pero no es porque yo se lo pido, es que ese es él, ese es su idiosincrasia, lluvia. Inclusive, si tú ves, él no sigue a ninguna mujer del medio. Y no es por mí, es por respeto a mí. Es lo más importante. Sí, tú sabes por qué, y te voy a hacer muy clara, y esto va con todas las mujeres. Mira qué feo es, que no va a pasar, pero un ejemplo, que yo le dé a Marcos, tu esposo, el Instagram, ¿verdad? Y cuando yo abra el DM, tú veas que él ha escrito cinco presentadoras, o sea, es como, yo veo que se casó con un hombre que le ha montado a todas. Entonces, yo no siento eso con él, yo siento paz. Tranquilidad. Sí, y me ayuda, mana, me ayuda en todo, en todo, en todo. Yo llego a mi casa y... Al mío tuve que explicarle eso. Se lo diste con dosis. No, no, no por eso, sino que Marcos, como que él sentía que si alguien lo seguía, como que se veía feo él no seguía. Follow back. No, es que eso no, no tienes que hacer eso porque muchas personas lo que van a malinterpretar que tú sí... Y te hace daño a ti. Sí, pero ya él no lo hace, pero al principio él entendía como que era una des... Como dar gracias. Él no seguir a las personas que lo seguían. Imagínate, tú ya tienes como 120 mil seguidores. Tienes casi igual que nosotras. No va a llegar ahí rápido. Y tener una pareja que no quiera ser famoso porque una cosa es que tú lo conozcas es famoso y otra cosa es que tú estés con él y él quiera recostarse a ti, a tu fama. Exacto. Que no quiera ser famoso, que respete tu trabajo y que te apoye es lotería. Porque tú que estás en los medios lo sabes. Sí, sí. Hay hombres que enamoran a las mujeres solo por conocerte o porque quieren decir que están contigo. Que están contigo y a través de ti conseguir a prensa, prensa, prensa. Y por ahí se van. Y por ahí se van y ya ustedes saben lo que pasa. Pero no, ese no es nuestro caso, gracias a papá Dios. Pues mira, Jessica, yo también quise darle oportunidad a la gente de que preguntara, pero ese público se puso como... Hardcore. Pero bien. Vamos arriba. ¿Tú sabes? Esto está como que sin tabú. Da feliz. Yo feliz. Pues vamos a ver, voy a buscar las preguntitas que me dejaron para ti. Mi cafecito. Ay, ven, ven, ven. Tómate tu cafecito ahí tranquila. No, endúlzame lo que llamas a las preguntas sin tabú. No, yo relajando y que me dan café para marearme, ¿verdad? Dale. Preguntan por aquí. ¿Alguna vez has estado con una mujer o te gustaría estar? Tú sabes que a mí siempre me hacen esa pregunta. Yo creo que como yo tengo tantos tatuajes, la gente cree que yo soy lesbiana porque me veo como agresiva. Y muchas mujeres tienen morbo contigo. ¿De verdad? Mi amor. Yo te cuento. No, no, no soy lesbiana, no me gustan las mujeres, no tengo nada en contra de que les gusten las mujeres, pero no me llama la atención y nunca he estado con una mujer y nunca lo estaría porque no me gustan. y además nunca haría un trío porque además de que no me gustan, yo amo mucho a él y yo no pudiera nunca, Juve, en mi mente, tener paz. Ni cómo yo voy a ver un hombre estando con otra mujer y es el hombre que yo amo. Y tú, hombre. O sea, tú tienes que estar enferma o mal o no quererlo porque eso no es gusto, eso es ser idiota y castigarte. No sé si tú me entiendes, yo respeto a la gente que hace eso, no me importa, pero yo, a mi marido, contigo, en mi cara, pero ven acá. Eso es ser masoquista, que después el hombre le guste la otra. ¿Qué pasa? Sí, eso pasa. Y entonces, eso es insano, o sea, tú estás abriendo la puerta. La desgracia de tu relación. Firmaste tu acta de sentencia de divorcio. Entonces, ahí está respondiendo su pregunta. Y la otra, mucho menos, que son orgías. Ay, no, fúchela. No, no. Y que no me parece ni siquiera bonito. Ok. Carla0130 pregunta que cuántas cirugías tienes. Tengo, Carla, tres en este seno por la reconstrucción, en este uno. En los labios tengo una cirugía, me hicieron una cirugía para quitarme un biopolímero mal aplicado. ¿Tú tuviste un accidente, fue, Jessica? Yo, mi hobby es surfear. Entonces, como si bien extrema, de lanzarme para caer y diva y tirarme, de todo. De todo, de todo. Ella siempre le ha gustado todo. Ajá. Haciendo deportes extremos aquí, en la República Dominicana, en una playa que se llama Pato. Una playa bien como inhóspita, así que tú tienes que meterte con tenis. ¿Eso es del sur? ¿Los patos van a oír? Ajá. Pero es una playa que no es una playa chulita, es una playa imposible de entrar. Ajá. Y entras hasta en un río, o sea, es una locura. Pues ahí, yo estoy surfeando y muy para atrás, Madana, y la tabla, ya cuando estaba llegando a la orilla, hace así, pan, me parte la nariz, yo tengo la fracturada de la nariz, ahí, me rompe la boca y me desprende donde está el hilo de la boca. Yo automáticamente cojo muchas servilletas y me la pego. Nada, nos regresamos a la capital, pasan unos días y yo veo que la nariz está así. No me la he operado porque yo entiendo que la nariz es súper delicada. Pero la boca yo la tenía como así. Y yo voy donde un esteticista y el esteticista, error mío, no era médico, y la esteticista me dice, vamos a ponerte ácido hialurónico, que si no te gusta se te va. Ella no me puso ácido hialurónico, me puso biopolímero. Y el biopolímero mi cuerpo lo rechazó y migró y me hizo una cortina. Estando yo en Nueva York tenía bullying de pinga, Madana. Bullying, bullying en el aire, boca de pato, boca de peje, boca de molleja y por ahí se iban. Y ya llegó un punto donde me dolía, el picante le irrita, el calor le irrita y me dolía que tú me hicieras hasta así porque el biopolímero duele y te saca grumos. Y me hicieron una cirugía y me quitaron de los dos lados, nada más hacia arriba. Todavía me quedan rastros de biopolímero, pero ya no me pueden tocar más los labios. Por eso es que a lo mejor dicen, si estás tú y operada. No, nada más me hicieron la boca y me lo hicieron mal. Y fue que me engañaron porque era ácido hialurónico, no biopolímero. No tengo lipohecha, de hecho tengo una ñoñita, si tú te das cuenta por la piel. No tengo culo puesto tampoco. Siempre he sido flaquita, o sea, medio soy fitness de naturaleza, soy loca con el gym. ¿Por qué haces ejercicio? Sí, y creo que yo tengo 37 años, yo no he parido. O sea, ¿qué tantas cirugías en mi cuerpo yo necesito? Tú lo que eres una vaga, si tú te trabajas hace 10 mil lipos, ponte a hacer ejercicio y come bien. Exactamente. Pero no estoy en contra. O sea, si una persona se siente insegura con algo, opérate. Claro, y la de los senos que te dije que aparte quedé muy traumatizada porque me lo hicieron mal, me lo hicieron mal, entonces yo no soy amiga del... No me imagino que con esas experiencias... No, 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 tú me dices hasta para ponerme algo y yo... Lo piensas muy bien. Sí, le tengo pánico. O sea, que desde que ese bebé llegue, eso es ejercicio y lactar, eso te pone seca. Y que a mí me encanta el yoga, a mí me encantan los deportes, yo soy deportista de naturaleza, o sea, haz deporte. Ahora, si la barriga es así, de trillizo y hay que hacer una dominoplastia, pues es algo que mi cuerpo... Claro. Pero no quiero someterme a eso, no me gusta, no me gusta, no me gusta, para nada. Bueno, pues este es el bebé. ¿Qué es lo que más te... ¿Qué? Ay, Dios mío. Dale. Que la mía es más peligrosa, mi amor, no me tengas pena. ¿Qué es lo que más te... Ay, Dios mío. Dale. Te han dado por... Ay, no, yo lo podría hacer. Por behind. Claro. Que si has tenido sexo anal. Sí, claro. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo? Y duele. Sí. Sí, sí. Yo intenté una vez que estoy oyendo. Es que como los gatos. No, no. Pero no es algo de que siempre, que me encanta, sometimes, para variar un poquito, pero en realidad no es que me muera, es que tengo que estar muy excitada en el mood. Para tú hacerlo son un conjunto de cosas y el hombre tiene que saber porque tú puedes querer y si él no sabe te va a lastimar. ¿Pero te has ayudado con otros elementos? ¿Con su cosa? Y ya. Ah, bueno, aceitico, vainita, vainita. Un lubricantico. Ajá. Bueno, yo pedí una asesoría con mis amigos pájaros. Que vengan los pájaros, que hay aceite fabuloso. Hay un aceite, hay una anestesia, una cosa. Sí. Tienen de todo. Y me salió así como dice. Ay, 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 ay. Pero me gusta. Ay, no, nunca me inventé. Que si sabes cocinar. ¿Y qué cosa sabes cocinar? Eso lo pregunta María Pérez. Sí, oye, yo hice un curso de cocina, de cocina aquí. ¿Y más que Gabriela? De cocina. Con Nelly Azar. Sí. Sí, Nelly Azar es chef profesional y lo hice durante muchísimo tiempo. No. Sí. Qué perra. Bueno, Nelly me dio cursos de cocina de todo, carne, de postres, manas. Todo, me enseñó a poner la mesa, me enseñó a hacer todo. No me gusta cocinar. Pero sabes hacerlo. Sí, aparte, la gente nunca me ve envuelta con la cocina porque yo salgo actualmente de mi casa, mamá, a las 10 de la mañana. Me tengo que parar a las 8 para que me pongan medio bonita. Llego a la televisión a las 11, salgo directo a los foques como en el carro. Salgo de los foques a las 7 de la noche y mira dónde estoy yo hoy haciendo YouTube. Ay, Dios mío. Y llego a mi casa a hacer TikTok y llego a mi casa a hacer comerciales de Instagram. Entonces, lo que yo menos quiero es llegar a cocinar. ¿Y a qué hora que tú atiendes a él? No, siempre. Porque pasa algo. Él trabaja de noche y yo trabajo de día porque él hace, él trabaja comprando, él hace e-commerce, negocio digital online. Drop Shipping. Él compra muchísima mercancía en China y lo que hace es que la revenden el mundo. Yo te vi un video de YouTube. Sí, de Shopify. Y esta es la era de los negocios digitales. Económicamente, él es su mejor momento. Él tenía más de 8 camiones en Nueva York. Cada camión le generaba, ya tú sabes, y ahora le va mejor. Ay, mi amor, los camiones. Dejan, la gente no sabe, pero eso es impresionante. Sí, sí, sí. Y ahora le va mejor aquí. Increíble. Salió de todos los camiones y se dedica a eso. ¿Trabajaron desde su casa? Sí. Tiene la oficina, la casa, estamos reconstruyendo la casa ahora mismo, pero un palo, un palo. Bueno, está de Judy, va como por la misma línea, que si eres bisexual, ya aclaraste que no, pero que por qué a los fuckers te tira tanto con las mujeres en cabina. Porque eso es show. Eso como parte de... Claro, y él mismo dice que él... Sí, él como que siempre es insinuación y sabemos que no. Tú sabes que no, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso vende, mana. Eso vende. La gente le gusta el morbo y yo soy súper mala corita. Se dice así, ¿verdad? Sí, yo le hago el coro a todos los tigres. Ahí va todo. Me gusta, me gustan los coros con hombres. Me siento así en trabajo. Trabajo, claro. Me siento cómoda, me gusta la chercha, me gusta el doble sentido, me gusta la picardía. Yo gozo, yo creo que el trabajo donde yo más gozo es a los fuckers. A los fuckers. Sí. Ok. Me encanta estar ahí. Ojalá que no me mostré nunca. ¿A qué edad te fuiste a vivir sola? Pregunta Rebeca Calzado. Sola, sola per se, yo creo que como 16, también 17. Hice un viaje a Brasil, duré tres meses viviendo en... Antes de venir a República Dominicana. En Belén du Pará y tenía un contrato también de modelaje ahí, mano, yo era perra, monalado. Era perra, monalado. Sí, y aquí hice campaña grandísima, presidente, brugal, mucho. Estaba un poquito, estaba así seca, anorexica y bulímica. Gracias. Me dice Marco, Jessica es linda, pero yo cuando Jessica llegó aquí... Yo lo conozco a él. Sí, me dice la mujer más bella de este país. Ay, qué lindo. Gracias, mi amor. Le tengo mucho cariño y mucho respeto a tu esposo. Lo conozco del medio de hace muchos años atrás y siempre ha sido así él, mana. Siempre. Y nunca me ha tirado ni nada. No sé acaso. Nada, ni un hola. No nos seguimos en Instagram ahorita. Eso es bueno, eso no importa. No, Marco, era fuerte, mi amor. Entonces, ¡ay! ¡Ay, caramba! Él es como así como niño bueno. Dice, cariño bueno, pero que manda por abajo. ¡No! Muchachos. Él era un cachú antes de eso. ¡Ay, Dios mío! Aquí pregunta Rony X, ¿qué es lo que más extraña de tu vida en Nueva York? El shopping. No, hombre, no. Qué extraño. Ay, es que son etapas manas bonitas todas, quitando las vainas de la visa. Exacto. Aprendí, aprendí, es que mi escuela fue la mega. Yo estudié comunicación en la Santa María, hice aquí muchísimas cositas, pero la mega es la escuela, lo que es el cura va para la iglesia. O sea, todo lo que yo sé de profesionalidad y de actualidad me lo dio la mega. Te explico. Cualquier persona, Lluve, te da una noticia. Cualquiera. Inclusive, cuando tú prendes el noticiario al mediodía, todos los canales te están dando la misma noticia. Sí. No es el canal, es cómo tú des la noticia. Cómo tú la deleites, cómo tú la sabroses, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo tú la cuentes. Entonces, yo aprendí a dar un tipo de periodismo que nunca en mi vida yo había practicado. Y aparte, eran muy, ellos son muy exigentes, porque si tú te equivocabas, una vez a mí se me ocurrió decir, yo confundí la palabra asteroide con esteroide. Y me hicieron un dembow. Mentira. Sí, para que tú te claras. Que se programé fuerte. Y en el aire, y si a ti te llamaban y te decían, tú lo que eres, un maldito cuero, yo te abría la línea, defiéndete. Entonces, tú o eres dura, o eres dura. O una no te queda de otra. Sí, sí. Entonces, y con los artistas, o sea, te van a hablar de que te hacían bullying delante de Nicky Young, te hacían bullying delante de Juanes. Día vieja, pero tú te besaste con J Balvin. Ah, sí. No, pero en ese momento, te tenías una envidia. Me acabaron. Estaba como en su momento. Sí, durísimo, chulo, pero que ni siquiera fue un beso de que, ah, te amo. Oye, si la gente ve el video, Natalia, que es una boricua que trabajaba conmigo, ella me pega en la cabeza J Balvin. Y era como un relajo, de que no te atreves, vas a darle un beso. Y por ahí se fue. Y me han dado martillo con ese video, mana. Y nunca pasó nada con él. Yo nunca he tenido nada con ningún artista. Y no creo, nada más por Eduard, que si él lo estuviera, yo nunca lo tuviera. No. No. ¿Por qué? Porque no creo que macháramos. ¿Ni una fe lo has tenido? No. Nunca con ningún artista. Nunca. ¿De ningún género? No. Te lo juro por Dios. Y inclusive, si tú ves mi Instagram, y me brechas, yo no sigo a ningún artista urbano. Y soy íntima de todos. Y los quiero, y los admiro. Y somos panas, panas. O sea, Bulín, me ve, dime ese cara, arroche, yo lo quiero mucho, el alfa, mi adoración, y vamos al mismo gimnasio y todo. Y yo ni lo sigo. Y el alfa es muy amigo de mi esposo. Y yo no lo sigo. Porque creo que se pierde la línea del respeto. Ay, no, pero ahí se ve como que es sana. Sí, 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 Sí. Bueno. Porque un día comienzan con un like, y otro día te dicen tu cita linda. Bueno. Entonces yo digo, yo prefiero evitar y no pasar esa mal. Somos amigos en cabina, pero fuera de cabina. no me gusta. Ni me gusta dar mi número de WhatsApp, ni creo que haya esa necesidad. Ah, no, no, ahí sigo, o sea, yo soy bien delicada. Yo también. Todo lo manejo con... no, yo no, mamá. Con hombres, ojo. E inclusive sigo a personas que intento copiar algo bueno y emular. Sí, sí. No de que voy a seguir páginas de no, quiero ver gente, coño, chula, que me sumen. Claro. Que me, un mensaje positivo, una página buena, porque lo que tú ves es lo que tu subconsciente te trabaja. Y con eso tú te quedas. Claro. Y uno desde que se levanta, que eso es que abre el celular, y ve en Instagram y demás. Y te quedas ahí. Ahí, ahí, ahí. Medio hora, cuando se levanta y media hora cuando te acuestas. Normal. No es fácil. Ok. Dice Lidizet, 18, 11, si es verdad que Amelie y Laverne no te hablan porque dices que eres papelera. ¿Amelia? Mira, déjame búscate. La última conversación de Amelie fue antes de ayer. No. Lidizet, underscore, score, 18, 11. Mira aquí la última conversación con Amelie Alcántara. Ella se habla con Amelie, con Laverne, claro. De su drama. No, ella lo dice, ¿tú sabes por qué? Porque una vez en una entrevista, yo dije, y lo retengo y lo mantengo, y yo creo que tú que me conoces de hace años lo sabes, que yo no creo intimidad con nadie del medio. Yo trabajé contigo y yo soy muy honesta, por eso es que me dicen que soy diplomática o papelera. No, no, que yo no soy hipócrita, al contrario. Yo conozco a Yubekis, te quiero, te admiro y te respeto, pero yo ni voy a tu casa, ni te llamo, ni te escribo, ni tenía tu WhatsApp. Porque entiendo que la, y tú lo sabes, que la amistad entre los talentos de la televisión no es real. Ay, sí, yo tengo amigas de la televisión. Pues a lo mejor tú que duraste 10 años con las extremas, 9, 8, tú, mamá, yo duré un año en la opción, entre en el extremo ahora, yo no tengo ese contacto con mujeres, así. Entonces, no, no creo, la beba la quiero mucho, pero yo no vivo metida en casa a la beba, o sea, es a eso a lo que me refiero. Exacto, no hay como decir que ese amiguismo, de que íntimo. No, es que no me gusta, es que no me gusta, ni con ninguna mujer de la televisión, ni con nadie, yo no soy amiguera. Hablando de la opción, hay, he escuchado de una enemistad, ¿con cuál? ¿Con cuál de todas? Que hay, con, bueno, Caro Brito, tú, contra Denise Peña. Somos dos contra uno. Sí, como que ustedes dos están enemigas de ella, y ella también de ustedes dos. ¿Qué pasó ahí? De mi parte, no, yo no sé de la parte de ella. La realidad es que han habido muchos chismes, la gente anda con eso mismo que tú dices. Porque ella era la que quería entrar al extremo, no le entraron a ella, hizo una campaña, como que era la que ella tenía que entrar. Yo he escuchado eso, y te voy a ser honesta, mana, yo he preferido no pararle bola, en el buen venezolano, en el buen dominicano, lenguaje de la calle, porque no quiero averiguar, porque no quiero saber si es verdad o mentira. No gano nada con saber si es verdad o mentira. Mentira, sí. Sí, tú también la escuchaste. Muchísimo. Entonces, pero, yo, inclusive, te voy a ser honesta. ¿Pero por qué viene lo de Caro? Porque yo no entendí lo de Caro. Yo tampoco. No, no sé, porque yo conozco a Caro de ahora, y yo soy amiga de Caro de ahora, pero a lo mejor puede ser que como yo salgo de una y vayan a otra, tú sabes que la gente suma, resta, multiplica y divide. Ok, ok. Pero, yo ni siquiera tenía la, yo ni siquiera sabía que iba a entrar a extremo. Tú lo sabes, porque yo no. Sí, sí. Yo supe que tú ibas a renunciar. Gracias. De la opción. Sí. Y te aconsejan, no, Jessica, no renuncie, tal y tal cosa. Gracias por decirlo tú y no yo. Sí, y de repente, te llaman para entrar a de extremo. Hacen unos cambios, te rotan de la opción para de extremo, entonces pasan a Caro a estar con Denise, y ahí se da todo este rollo. Y qué bueno que lo dices tú, mira, te lo juro por Dios, que nosotros nunca habíamos hablado de esto, cuando nos suspenden. Sí, a todas. Primero lluve, ajá. Yo entendía como que no capto el meneo, entonces yo soy una mujer muy proactiva, y yo ver que pasaban los meses, pasaban los meses, pasaban los meses, y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo un día hablo con una gente, y le digo, yo voy a renunciar, porque yo prefiero tomar una decisión, y emprender un proyecto en mí, esa soy yo. Tú ves. Ay, mi amor, yo tenía ocho años, y me he tomado una liquidación fabulosa. Claro, pero en el caso tuyo, tú tenías ocho años, yo no, y que no, y que, a mí no me gusta quedarme, a esperar a que alguien decida mi vida. Yo no voy a esperar, no, la decisión de mi vida la tomo yo. Entonces cuando veo eso, me dicen, espérate, que están haciendo cambios, me llaman a la semana, y me llaman un miércoles, una cosa así, y me dicen, mañana entras a Extremo. Así es todo, ya siempre yo de Extremo, un sábado, el lunes tú entras de Extremo. Sí, entonces yo dije, ah, pues chévere, y me quedé en la plataforma, es un programa lindo, es una plataforma dura, estamos hablando de grupos de medios telemicro, y es televisión, entonces qué mejor que estar en la televisión más vista, por el pueblo dominicano. Y el programa que, todas las mujeres son, es un programa icónico, súper, como la del momento, y profesionales, todas son profesionales, bellas. ustedes tienen algo que para mí, tú siempre vas a ser extrema, y te voy a confesar algo, yo le tiré a Sandra, porque en este caso, yo tenía un poco más de contacto con Sandra, porque se venían con los chismes de TLC, de los T, de vaina, y por ahí se va, y yo le digo a Sandra, mana, me llaman para Extremo, no quiero que te sientas mal, esta es tu casa, yo nunca voy a ocupar el puesto de nadie, con Caro y con Nayoni no, porque yo no, con Jenny yo la conozco, pero no, no tenemos, no, pero me cae súper bien, sí, Dannelli no, ves, Dannelli la había visto poco, contigo tenía una relación linda, pero tampoco somos hermanas, entonces con la que yo más tenía, era con Sandra, y sin embargo, con todo el respeto del mundo, yo le dije, mana, este es tu espacio, y cuenta conmigo, mira, y cuando, el primer día de mi trabajo, yo le dije a Caroline, yo estoy aquí para aprender, ojo, o sea, yo no vine aquí, dije que soy diva, o tú me conoces, oye, todo es, no tenemos un grupo, que todavía lo tenemos, y todo eso lo debatimos, porque ya cuando te trataron, y todo lo más, yo decía que yo he trabajado con ella, súper chula, y es lo que nos decía Caroline, o sea, ella le dieron una oportunidad, como en algún momento, nos la dieron a todas, y ella no la va a rechazar, no sienta, ¿por qué la puedo rechazar? no, y en ningún momento, sentimos como que vino Jessica, a quitarnos el trabajo, que me mataron, madre, las redes me dieron coño, con el tubo del agua, la gente fue súper dura, fueron muy nasty, fue muy fuerte, pero es como el cariño, que la gente no tenía, pero no veían más allá, no veían más allá, y que uno es uno, siempre empleada, claro, tú vas donde diga el jefe, y punto, y punto, y ahí fue que yo dije, voy a aprovechar esta oportunidad, voy a crecer, voy a aprender, y que sea el tiempo que Dios quiera, vuelvo a la pregunta de Denise, no sé, si le molestó, me quitaste el puesto a Denise, no, yo no soy así, te voy a decir algo, mana, que siempre le digo a las mujeres, mujer no quita puesto, y mujer no quita hombre, nadie, no quita hombre, mi amor, eso era tuyo, si algo está para usted, está para usted, y si no está para ti, porque no te lo mereces, así mismo, entonces trabaja para que crezcas, y logres entrar en algo que sea grande, y fíjate que la gente me juzgó mucho, de que entonces estudia la foca urbana, a de extremo popi, y no es de extremo popi, ¿cómo que el popi, no es de extremo popi, guaguaca, lo que ustedes creen, pero es el tipo de, de, de público, total, y yo me he adaptado a extremo, he aprendido mucho, espero seguir estando ahí, espero seguir creciendo, pero eso es lo bueno, que tú tienes la capacidad, de adaptarte a cualquier espacio, donde vayas, exactamente, y la preparación, sobre todo, y la preparación, porque mucha gente, te acababa, no, que de extremo, pero decía, no, esas mujeres preparadas, y hay muchos libritos para atrás, y hay muchos años de preparación, y hay muchos años, lo que pasa es que, los tatuajes bloquean la mente, parece, de algunos, ¿qué te falta Jessica, para ya tú sentirte un extremo, porque yo te veo en de extremo, y todo lo demás, pero todavía, yo no, no me canalizas como, como mujer extrema, ni que tú lo sientas, es que yo no sé, porque es que, de extremo tiene un sello, y son ustedes, o sea, extremo es, quien empezó, son todas ustedes, todas, yo no comencé, yo entré como a los dos años, y Dagnely se entró a apenas tres, pero formaron un vínculo muy unido, entonces, yo creo que la gente aprendió, a verlas siempre juntas, yo creo que yo, yo no es que no me sienta extrema, es que, mi prioridad, es otra cosa, que sentirme extrema, y tienes una plataforma, también muy fuerte, por otro lado, sí, entonces yo no, honestamente, mana, ¿y qué hace falta? No, no sé si tú me entiendes, yo voy, hago mi trabajo, quiero romper, cuando doy una noticia, quiero presentar, y ser dura, pero no es de que necesito, no, yo termino de trabajar, y voy a otra, y salgo de ahí, y voy a otra plataforma diferente, entonces, también tu plataforma, que está picante, entonces, es como, no quiero que me encasillen, porque aprendí, que no todos los huevos, se ponen un solo cartón, y dímelo a mí, sí, sí, eso es lo que pasa, espérate, que hay muchas preguntas, mi amor, fuerte, yo estoy como suavizándolo, un poquito, antes de levantarla, dale, dale con yuca, bueno, esta es suave, dice Edita, 16, ¿cómo haces, para manejar el tiempo, del trabajo, llegar a tu casa, y también estar con tu esposo? sí, ok, me levanto súper temprano, antes me daba chance, ir al gimnasio, era por el toque de que ya no me da, porque salgo justamente, cuando el gimnasio está cerrado, entreno en mi casa, y yo tengo algo, como te dije, soy extremadamente disciplinada, y hago, cumplo todos los check marks, que tengo en la agenda, a la hora que sea, entonces, yo lo que hago, es que rompo, todo mi trabajo en la calle, duermo pocas horas, ¿cuántas horas duermas? cinco, cuatro, diaria, y por lo menos, trato de estar con Edward, por lo menos, de diez de la noche, a dos de la mañana, o sea, ese es mi tiempo con él, de calidad, sin celular, sin Instagram, sin televisión, no, ese es de nosotros, sentarnos a hablar, de nosotros, lo que sea, pero, ah, la que usted le piensa, sí, sí, y yo, cualifico, y cuantifico el tiempo, o sea, este horario no me lo toques, ese horario es de Edward, y punto, ya, de ahí para adelante, me muevo, coño, que llevo a mi casa, mana, así, ok, reventada, la mayor cantidad de orgasmo, con Edward, yo creo que ha sido como 16, 17, sí, sí, picante, él es picante, yo sí, se va a caer ese niño, pero es muy largo, de un día entero, de un día entero, claro, la gente no puede ser tan tonta, eso es un día trancado, un fin de semana, o sea, hay que dejarlo descansar al pobre, ok, la fecha de la boda, me preguntaba mucho esa fecha de boda, Edward, de la pila, que todo tan fuerte, lo de tener hijos de ella, lo dijo, ¿qué edad tienes? 37, 37, cumplo 38 el 13 de septiembre de este año, que tengo un error con Wikipedia, ¿ah, sí? Sí, lo mandé a arreglar, déjame enseñarte el coño, que ahí dice que yo tengo 39, ¿dónde está esta chica? Te están subiendo los años, sí, pero es un error, de quien me creó Wikipedia, ah, ok, 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 y lo puso mal, y me pusieron dos años de más, que no me importa, pero no los tengo, tengo 37, cumplo 38 el 13 de septiembre, tengo la misma edad de Edward, ¿sí? Sí, y mira, se ven súper nice, se ven bien, ok, aquí pregunta, que si alguna vez en tu vida, has hecho el amor con un moreno dominicano, Lisbeth Herzlnder, moreno sin negro, ajá, de un moreno de WhatsApp, es un asesino, mi amor, yo tengo el rubio de WhatsApp, yo he dicho que él tiene el negro detrás de la oreja, yo estoy investigando esa genética, ay, ay, a ver dónde viene ese negro, un trípode, ese rubio negro, ahí está, mi amor, ese es un negro, pero rubio, ¿alguna vez, has estado en el Miss Venezuela, lo comentaste? Sí, participé en el 2004, si no me equivoco, el año que ganó Mónica Spire, no gané, pero, di pelo, di pelo, quedaste bien, ¿en qué posición quedaste? No, no queda en nada, pero lo importante es que te abre puertas, los certámenes de belleza, sí, son plataformas, entonces fue un aprendizaje lindo, pero no, no gané, ay, Dios mío, lo dice como con una nostalgia, hubiera sido chulo ganar, tú sabes, fantasías sexuales, ¿qué has cumplido, y cuáles te faltan por cumplir, Luciani 02? Tú sabes que yo, te vas a una cliché, yo como que he cumplido, casi todo, todo, porque que yo no, mis fantasías no son de, que es un avión, no, es que yo no tengo fantasías, sí, yo vivo el momento a plenitud, y si estás en donde sea, y te provoco, es ahí, pero a mí las fantasías no me gustan, porque las fantasías casi nunca, tú las cumples, solamente están ahí, solamente, entonces es estúpido, como que no le veo sentido, pero, eh, disfruto, si es aquí, y tú tienes, uh, ahí se fue, pues por ahí no fuimos, pero no tengo así, no, no, y el lugar más hot, donde lo has hecho, o el lugar así como más arriesgado, de más peligro, sí, con él, en un balcón, en Miami, en un rave, en una fiesta electrónica, pero que estaba como que el mundazo así, nosotros en un rinconcito, en un balcón, del hotel, nadie nos vio, pero era de que, oh, qué peligro, y tú con una faldita, sí, un cuerazo, ahí haciendo de que, de caíto, pero no lo vieron, ay, no, no lo vio nadie, que es lo importante, que yo creía, ¿verdad? o me grabaron, y no se vio ningún tatuaje, gracias a Dios, tú te imaginas, ok, 18, 24, Roque, ¿cuántas veces te masturbas, en la semana? Antes, cuando estaba soltera, yo lo hacía mucho, ahora no lo necesito, ya no, no, yo tenía también algunos amigos, pero ya, te lo regalé a Fonsi, una de ellas, sí, pero ya como que uno lo deja, es verdad, ¿para qué? si tú lo haces, tú tienes problemas, porque tú tienes a tu marido, en tu casa, tú siempre estás ahí, tú nada más haces así, está ahí, ay, Dios mío, que si tienes OnlyFan, o te gustaría abrir una, no tengo, me han mandado uno, y dije que es mío, no es mío, yo no creo OnlyFan, pero no me gusta, no por nada malo, la plataforma se ha tergiversado, para el fin que era, y explotó en la pandemia, con la prostitución, le están haciendo prostitución digital, pero no me gusta, no me gusta por lo mismo, creo que no me va a sumar en mi carrera, creo que puedo buscar dinero, de una manera más bonita, y que lo que yo posteo en Instagram, es nada por lo cual avergonzarme, entonces, que yo voy a exhibir en OnlyFan, lo mismo de Instagram, no tiene sentido, no le veo para mí, y no le veo como coherencia, en mi trabajo, no tengo nada en contra, pero no me gusta, ok, ¿qué piensas de Santiago Matías? sabes que yo, se lo dije una vez, actívate, en una entrevista linda, que él me hizo, y yo lo quiero mucho, Santiago, Santiago es un gran amigo en mi vida, muy amigo, le agradezco todo, porque gracias a él, estoy donde estoy, en República Dominicana, porque creyó en mí, cuando nadie lo hizo, y fue la primera plataforma, que me abrió las puertas, y mira donde estoy hoy, gracias a él, y la única mujer, en esa plataforma, sí, mana, qué fuerte me ha tocado, ¿cómo tú te haces con esos hombres? espectacular, Nastra es mi hermano, Navile así conmigo, DJ Sandy es así conmigo, Santiago es, te estoy hablando muy amigo mío, todo, o sea, todos somos súper unidos, y me ha tocado siempre ser, la única mujer en el vacilón, por años, después la única mujer, en siete años, en la plataforma, nunca ha tenido una mujer, a lo foque, inclusive no les gustaba la idea, cuando yo entré, a los demás, como que, ¿qué va a hacer esta tipa aquí? y ahora somos así, y es como un color diferente, que uno le agrega, pero a lo foque, muy importante en mi vida, y en tu carrera, por supuesto, sí, que si gritas o gimes, al momento de un orgasmo, les mar y lori, las dos, ambas, sí, depende, mamá, eso es chulo, depende del mood, porque hay veces que tú no estás, tú estás encalladito, y es chulo, es que es como lo que se ve, es que así en el oído, así, ajá, o, shh, calladito, así, así, y manzana en una pilla con la familia, ¿tú te imaginas? y mi mamá al lado, ay no, hijo no, por favor, qué vergüenza, no, 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 Shelly, 315, ¿qué es lo que más te gusta de Eduard? Su cerebro, totalmente, totalmente mala, yo te lo dije hace un ratico, él es brillante, inteligente, trabajador, todo, pero cuando tú te sientas a hablar con una persona, y te enseña, de un tema, cuando tú sabes mucho de ese tema, es de pinga, mucho, entonces, para mí él es, yo te lo dije, para mí él es mucho, él es una bendición en mi vida, porque yo puedo durar horas, y todavía aún así, sigo aprendiendo, mira, salió una noticia de Joe Biden, salió una noticia de Bernie Sanders, y cuando yo voy a discutir algo, porque entonces Bernie Sanders es senador, y pasó esto con un meme, no, y él me da una historia, de que yo quedo así, no, que esos guantes se los regalaron, de que era reciclado, y se va por ahí, cuando yo pensé que sabe un tema, y que estaba matando, y él hace tiempo que lo domina, ya, Dios, mi respeto para él, para el joven, ¿verdad? Claro, tú sabes que, mucha gente también me preguntó, andaba buscando quién fue quien hizo la pregunta, pero que de las extremas, ¿con quién te llevas mejor? Yo me he manejado bien con todo el mundo, tú me conoces, pero, conozco un poquito más a Sandra, porque Sandra es como más sociable, fuera de, Karen y Johnny son divinas, pero no van todos los días, ellos tienen ahora como un esquema diferente, los lunes no va Sandra, algo más o menos así, martes, Nayoni y Caroline, miércoles Caroline, jueves Nayoni y Caroline, viernes Sandra y yo, o sea que no comparten todos los días, ya, entonces, también Nayoni vive en Santiago, está casada, sí, sí, es difícil, ves, yo no sé cómo ella lo aguanta, ya entendiste, Caro tiene su esposo y sus hijos, entonces cuando yo las conocí a ellas, no es la misma época de ustedes, no, no, es que vivimos muchas etapas, ajá, de los tiempos, de que tú decías que uno no había madurado, que quería comprarlo todo, de repente ya en familia, crecieron juntas, sí, 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 y en mi caso ya yo las conocí hechas, a todas, entonces como que, con cuál me llevo mejor, con, de las viejas hay nada más, tres, ¿verdad? De las que son unidas ustedes, sí, porque Violeta, como que nunca, como lo que tú decías, Violeta es divina, Violeta es súper inteligente, y demasiado talentosa, pero yo nunca la había asociado a ustedes, no, no, o sea, yo veía una foto y la veía a ustedes, entonces de lo que se le llaman las mujeres extremas, yo, las que conocí ahora, pues chulas, pero no puedo decir que con esta más, es que somos muy diferentes también, todas, pero nos respetamos, que es lo importante, sí, sí, y Nayoni es un pan de Dios, Nayoni es otra fragancia, súper adorable, y Caroline extremadamente profesional, Sandra chulísima, cariñosa, buena, te ayuda, entonces, es como bien, pero ¿sabes con quién me lo llevo divino? Con Moisés, con Moisés, ay Moisés, esto es que con Moisés, cuando estuve en el programa, no tenía tanta participación, como talento, fue como con el tema de la pandemia, ahora que entramos juntos los dos, casi mente, sí, como que le han dado más, más, más oportunidad, pero es un muchacho muy colaborador, inteligente, y preparado, y que siempre está como dispuesto a ayudar a todos, Alex y Jares espectaculares, pero sabes que ellos tienen su mundo, ah no, eso es un pelato aparte, entonces yo estoy, y aparte que yo duro hora y media nada más, porque yo a las dos tengo que estar en alofoque, ah no, pero tú sabes que a Day, ¿cómo así? Feliz, yo cojo esa beca feliz, pero yo me voy temprano, pero entonces hay como algo, un esquema diferente, todos los días, sí, entonces Carolyn no va a diario, Noni no va a diario, Sandra no va a diario, yo voy a diario, pero me voy más temprano, ah no, hay un balance, entonces es más o menos, sí, sí, pero por eso te digo, llego, aparte no me da chance de compartir, mamá, no, porque tú sabes, eso es, ven, trabaja, ven presente, y yo, ok, terminé, bye, adiós, y es más sano, sí, es más sano a la final, pero estoy contenta, ay Jessica, gracias por compartir todo este tiempo con nosotros, en el walkie talkie, de verdad que me encantó que la gente conociera de ti más allá de todo lo que ves en Instagram, si no saber la gran mujer, que me dicen por ahí que tú también tienes una carrera de medicina casi terminada, sí, ah, quién te dijo eso, se me dijo que tú eras casi doctora, sí, y por qué, no la pude terminar por razones de trabajo, mira que increíble es la vida, y luego comencé también aquí en la universidad de la tercera edad, a estudiar derecho, y ahí me salió el contrato con la mega, y tuve que dejarla también ya al año, de empezar derecho, voy a ver si con Dios mediante puedo terminar alguna de las dos, pero es que yo sé que no voy a ejercer medicina, entonces es una carrera demasiado pesada, y demandante, para tú hacerla, sí, pero me hubiera gustado terminarla, y es una carrera hermosa, todo, yo misma me medico, yo medico a mi mamá, medico a mi pareja, yo medico al pueblo, ay Dios mío, ya yo sé, tú vas a llamar cualquier dolorcito, cualquier cosa, venga y tómese esto, se también ofende, sí, señores, pues ustedes tampoco se pueden perder la entrevista que me va a estar haciendo Jessica, para su canal, que viene bien fuerte, yo estoy asustada y súper nerviosa, ahora me dé café tú, ahora me dé café yo, porque eso es un tabú, así que ya ustedes saben, vayan todos para allá, comenten aquí debajo, cuál ha sido la parte más chula, que han disfrutado de la entrevista, y por supuesto, a quién más le gustaría ver en el canal, porque a ti te han pedido aquí, ay mi amor, una cosa increíble, muchísimas gracias, Yube, sabes que te quiero un paquetón, eres una mujer con un corazón extraordinario, y me gusta tenerte cerca, porque sé que cuando tú tienes mujeres como tú, que tienen la misma visión, uno se ayuda, y se retroalimenta, así que estoy a tu orden, para lo que sea que necesites, gracias a todos tus seguidores, por darme apoyo, y los quiero, bendiciones, y dejen aquí su comentario, en la caja de comentarios, aquí abajo, los leemos, ok, los leemos todos, y la apuesta va, la apuesta en privado, va, este video señores, si llega a tener, más vista, que el último, de los últimos videos, que más vista ha tenido el canal, creo que fue el de Winnie, y el de Camila, pues entonces, yo me comprometo, a llevar, todo el equipo de Jessica, a comer, y a disfrutar, toda la vida que ellos quieran, en el restaurante que ellos escojan, en una semana, pero, si no cumple, que tenga, estas vistas, empiecen a darle video, mi amor, que yo quiero ese almuercito, para mis niños, entonces, a Jessica, le tocará, llevar a todo mi equipo, porque ustedes son muchos, voy a escoger nada más tres, no, tres, tres, vamos a ver, uno, dos, bueno, cuatro, cuatro, y tú paga lo tuyo, ahí se fue la apuesta, ustedes son los responsables, apuesta hecha, apuesta, apuesta,